Dale pa' allá, ahora pa' acá Dale pa' allá, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Dale pa' allá, ahora pa' acá Dale pa' allá, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Tell me what you think and I'll give you it up Dime lo que quieras y te doy el mundo Yo uses violetas, really wanna vibe with you Lo que te pasó Déjalo atrás, quédate a mi lado, baby, ya verás Let go, come on, let me show you You gon' say I told you so Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right running between us Yeah, 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 yeah Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right running between us Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ahora baila, 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 baila Baila, baila más I want you in my life I need you in my life Esta noche Baila, baila más I want you in my life I need you in my life I want you in my life Dale pa' ya, ahora pa' acá Dale pa' ya, ahora pa' acá Dra, dra, dra Ahora baila, 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 baila Dale pa' ya, ahora pa' acá Dale pa' ya, ahora pa' acá Dra, dra, dra Ahora baila, 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 baila Gracias.